¡Prepárense! ¡Aplausos! ¡Prepárense con los... ¡Digo! ¡Llegó la hora de ponernos a bailar! ¡Con las bases! ¡Con la mejor... ¡Giancia! ¡Giancia! El mejor sistema de sonido e inducción ¡Oh! ¡Estoy listo! ¡André Bech! ¡Giancia! ¡El más esperado! ¡El más aclanado! ¡El de la clase musical! Alguien todos tienen que respetar El mar El Master El Master El 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 Y yo era un ciego, hay algo que no quieren ver, y todo quiere hacerlo de nuevo.